¿Qué pasó, Pepito? Me enteré que estás trabajando para la competencia. ¡Ajá! ¿Y qué andan diciendo que ustedes también tienen a peso el minuto? ¡Ajá! Sí, pero solo con cinco personas. En cambio, con un efon, por un peso hablas con todos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo, cuentero? ¡Ajá! Un efon te conviene más. Así de simple.